No pensamos a futuro, nomás al presente, no nos preparamos. ¿Por qué algunos equipos de la Liga Mexicana, de Liga MX, en vez de invertir en sus jugadores jóvenes, en sus nuevos talentos, vienen y agarran a uno, dos, tres, cuatro o cinco extranjeros y les invierten su dinero a ellos? Solamente para la Liga Mexicana y no estamos pensando en el Mundial. Esos extranjeros no los pueden llevar a jugar al Mundial con la selección mexicana. O sea, invierte en tus nuevos talentos, vete descubriendo nuevos muchachos, nuevas personas que tengan el talento para llevar a la selección mexicana a un mejor lugar. Que siempre vamos a las mismas, este Mundial peor. Y sí, pues no pasó a la siguiente fase, que eran los octavos de final. En Mundiales anteriores, creo, contrabajos llegaban a octavos de final. Y esa es mi pregunta de este segmento, Jorge, del video. Que alguien me comentara o que pusiera, alguien que sabe más de fútbol, porque yo en realidad no estoy muy empapado del fútbol. Y cabe mencionar que no acostumbramos a hablar ni de religión, ni de política, ni de fútbol. Pero en esta ocasión es una excepción. Estamos, pues, como dolidos, pues, también, quieras o no. Tristes. Tristes, tristes, la verdad. O sea, por lo que te digo, yo no soy muy aficionado del fútbol, no sé mucho del fútbol, pero, o sea, ese es mi punto de vista.